Perdí en Guadalete. Yo era el jefe de la guardia personal de Don Rodrigo. Tuve que escapar de Toledo y me escondí en el norte, en Asturias. Conocí muchos secretos, entre ellos el arca escondida en el Monsacro. Acaudillando a 300 guerreros cristianos, planté cara al enemigo sarraceno, atrincherándome en Covadonga. Era el mes de María del año 722. Éramos muchos menos que ellos. Nuestras armas, palos y piedras, arcos y flechas. Enarboleo una cruz, hecha con ramas de roble. Y por la intercesión de María, vencimos. Entonces, me nombraron rey. Soy Alfonso II Alcasto, uno de los doce reyes que gobernaron Asturias. Fui el primer peregrino que encaminó sus pasos a la tumba del apóstol Santiago. En el año 808, trasladé las reliquias desde el Monsacro hasta Oviedo, donde mandé construir la Cámara Santa de la Catedral, para que estuviesen a buen recaudo. Tuve en mis manos el santo sudario que cubrió el rostro de nuestro Señor, desde su descendimiento de la cruz hasta la sepultura. Eso cambió mi vida. Me llamo Rodrigo, aunque me conocen como el Cid. Nací en Vivar. En marzo del año de nuestro Señor 1075, vino Oviedo con mi rey Alfonso, para abrir el Arca Santa y dar fe de las mayores reliquias de la cristiandad que en ella se guardan. Me impresionó el santo sudario que cubrió el rostro del Señor. Luché contra los enemigos de la cristiandad a lo largo de mi vida. Incluso después de muerto. Ahora, en el tercer milenio, te pedimos que corras por tu historia, que corras por el Arca. ¡Suscríbete al canal!